Bueno, con Ronald González conversamos sobre qué le dejó su experiencia en la Copa del Mundo como analista de FIFA. Bueno, fue una experiencia muy bonita, fue muy provechosa, le sacamos mucho provecho porque tuve la oportunidad de analizar 14, 15 partidos, diferentes sistemas, diferentes modelos de juego y la retroalimentación con otros técnicos del Mundial fue muy buena. Fue bastante provechosa y gracias a Dios fue muy bien. ¿Cómo están las tendencias del fútbol en estos momentos, en estas edades? ¿Cómo se ve? Lo que se está mirando ahora es, o se mantiene todavía, es la velocidad, la fuerza, la técnica, especialmente de los equipos africanos, que pareciera que se sigue manteniendo a pesar de que tenemos la idea de que los equipos africanos son solamente de potencia y velocidad, también han depurado mucho su técnica, ese es un detalle importante porque nosotros no podemos descuidar en eso. Otra tendencia es que la línea 4 sigue siendo el sistema predominante en categoría sub-17 y en todos los mundiales. Solamente dos equipos utilizaron línea 5, que fue Costa Rica y Chile, después de eso todos los demás equipos utilizaron la línea 4. ¿Qué fue lo que más te sorprendió del mundial? Me sorprendió el nivel de los equipos africanos, especialmente Nigeria, la velocidad y la fuerza, la constructura física de sus jugadores, y también, igual que ellos, Malí, también que son africanos, compiten dentro de su misma confederación, pero son equipos bastante fuertes. Y a nivel de individualidades, ¿qué jugadores te llamaron la atención? Que muy pronto lo vamos a ver ya en el estrellato. Bueno, el capitán de Nigeria fue jugador del mundial y el goleador Víctor Acemet metió 10 goles en 7 partidos también, rompió récord, y como el jugador que ha metido más goles en un campeonato en el 2017.